No buscamos quien nos la hizo, sino quien la agarra. Aquí está quien nos la pagó. Estamos en una final, agarra, el que ría al último ríe mejor. Estamos hoy en la final nosotros. Ríe al último ríe mejor, lo que era un justo en su última semifinal. Así lo dijo. Pero no van a daros al medio tiempo, ¿no? Así es la vida, señores. Nunca hay que hablar a tener tiempo.